Hace mucho tiempo, en un lejano lugar... ¡Hipa! ¡Hipa! ¡Hupa, jipa! La puesta en escena, el cuento más mal contado del mundo, tiene como propósito involucrar a los adultos en el mundo de los cuentos y no dejen todo a las nuevas tecnologías. La obra del dramaturgo Andrés Castuera-Mitscher es la historia de una niña a la que su abuelo siempre le contaba un cuento. Pero ahora le toca a su padre, que no tiene idea de cómo narrarle una historia a su pequeña. Con tal de quedar bien con su hija, el padre mete pedazos de cuentos clásicos, terminando con un relato en donde los mismos personajes son sorprendidos al cambiarle su historia. Todo esto causará un desorden en el mundo de los cuentos para poder contar una historia en la que Caperucita Roja se quiere casar con el lobo azul, mientras que Peter Pan, Dorothy y Pocahontas buscan al rey Arturo para encontrar la salida del camino azul. El cuento más mal contado del mundo es una obra que se reestrena luego de 20 años el próximo 9 de abril en el Foro 37 en la Colonia Juárez. Con información de Manuel Bello e imágenes de Enrique Romero. NotiMex. Papá Lucía, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cómo? ¿Así? ¿De vuéndase primero?